Hola que va amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal, aquí continuamos con los videos sobre los accesorios indispensables que ustedes deben comprar para su moto de alta gama Muy importante, por ejemplo, yo vivo en un conjunto residencial en el cual la moto va a quedar bajo el sol día y noche Día y noche es una moto que únicamente vamos a sacar el fin de semana, así que es indispensable comprarle un protector o forro Además, si ustedes de pronto van a o tienen su moto bajo el garaje, cómprele también el forro porque muy seguramente la moto no la van a sacar todos los días Sino que la van a sacar cada ocho días y no quieren estar desempolvando su moto, hay que saberla desempolvar, si se llena mucho de polvo y ustedes le pasan un trapo seco Las finas partículas del polvo van a comenzar a rayar su pintura, así que la funda que les voy a mostrar a ustedes posiblemente la voy a estar vendiendo Yo creo que sí, ya hablé como con el fabricante, es un fabricante nacional, es una funda realizada en Colombia que le calza perfectamente a una moto de alto cilindraje La funda que yo tenía anteriormente era una funda también grande para la moto anterior que tenía que era la Domina 400 que también es grande Pero era una funda de un caucho muy duro, vamos a sacarla para que ustedes vean que inclusive así es como viene Cabe perfectamente en nuestro baúl, el truco es volverla a meter dentro de su funda Pero se puede hacer, nada es imposible en esta vida, pero como pueden ver la saqué del baúl, así que es una funda que ustedes pueden cargar para arriba y para abajo O meterla en el carro, o meterla o subirla a su apartamento fácilmente Así como les decía la funda que yo tenía anteriormente, era de un caucho grueso El problema de ese caucho grueso es de que tiene unas costuras al igual del caucho muy fuertes Así que esas costuras fuertes de ese caucho fuerte me preocupaba que me comenzara de pronto a rayar lo que es el protector de viento O comenzar a rayar a largo plazo lo que es la moto, así que por eso alcancé a comprar tres Hasta que encontré la ideal, me puse en contacto con el fabricante, así que voy a poder distribuir posiblemente estas fundas Así que para aquellos que ven en Colombia y quieran tener una de estas, me pueden escribir y con todo gusto les puedo colaborar Así que vamos a sacarla, para que ustedes vean como va a cazar de increíble Muy importante, como obviamente ustedes van a tener baúl en la parte de atrás y posiblemente un winching La idea es de que la funda proteja toda la moto y trate de cubrirla completamente Es posible, obviamente que en la parte de abajo de las llantas quede descubierto Pero lo ideal es de que la mayoría de la moto quede cubierta Esta funda protege también contra el agua, no es totalmente impermeable Pero después de un aguacero fuerte, vi que la moto quedó seca por debajo Inclusive el agua que le cayó, fue el agua que le cayó cuando yo quité la funda Así que voy a ponérsela aquí, para que ustedes vean como va a quedar Así que es bien, bien grande, voy a ponerla aquí en el piso Para que ustedes vean y comparen más o menos el tamaño Miren al tamaño de la funda ahí con respecto a la moto Obviamente él tiene un frente, el frente y la parte trasera Así que aquí se pueden dar, para comenzar, una idea de que el largo es el correcto Porque usted que tiene que saber acerca de la funda De que el largo sea correcto y el alto sea correcto y el alto sea lo suficientemente alto Para proteger el windshield y también el baúl y que la parte de abajo no quede desprotegida También tiene un cordón en la parte de abajo Porque como la tela es delgada, no es una tela pesada Si ventea mucho, pues el viento la levanta Es algo que ya noté y hay que amarrarla después de ponerla Tiene un frente, que este es el frente En donde ponemos nuestro timón Así que voy a ponérselo aquí Para que ustedes vean cómo va a quedar Así que Aquí la cámara se va a mover un poco Pero bueno, no se me van a marear Y ya saben La mejor forma de apoyar este canal Es que si quieren una de estas fundas Me pueden escribir Se las puedo dejar Como el fabricante me va a vender al por mayor Se las puedo dejar Al mismo precio que aquí a mí me costó El precio promedio Es de 120 mil pesos colombianos Pero es una funda Que como ustedes van a ver Van a ir a la fija No van a tener que comprar una funda Y luego darse cuenta De que esa funda no era Pueden ver Como les mencioné En la parte de adelante Queda ligeramente La llanta descubierta Pero la moto en general Queda totalmente cubierta Incluyendo lo que es el baúl Y también el wheelchill Y en la parte de abajo Es más grande ¿Por qué es más grande en la parte de atrás Que en la parte de adelante? Porque No creo que de pronto Con las maletas Laterales Se pueda poner Posiblemente Con una sola maneta lateral De eso estoy seguro Pero así como La vamos a dejar en el parqueadero Muy seguramente Con no más Con el baúl trasero Porque si lo dejamos En un parqueadero Con los laterales Vamos a estar Básicamente estorbándole A los demás Su espacio Al cual tienen derecho Así que los invito A que opinen ¿Qué tal les parece Esta funda? Una funda liviana Que podemos amarrar En la parte de abajo Su moto alto Cilindraje Acto Queda totalmente cubierta Protegida del sol Del viento De la mugre Y de esas miradas envidiosas Que nunca faltan Así que Eso es todo por este video Recuerden para aquellos Que vivían en Colombia Quieren apoyar el crecimiento De este canal Las aventuras Que voy a hacer A través de la moto Con todo gusto Nos pueden escribir En la descripción Queda los datos de contacto Para aquellos que quieran Tener una de estas fundas Esto es fabricado En Colombia Muy importante Y está muy bien hecha Porque no tiene Una gran cantidad De costuras Como por ejemplo Las grandes De plástico duro Que podrán rayar su moto Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias Gracias